Tienes tumbao, tienes tumbao Y no camines del lado Tienes tumbao, tienes tumbao Las verduras tienes tumbao Y no camines del lado Las verduras tienes tumbao Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas La tierra tiene tumbado, y no camina de lado La tierra tiene tumbado, y no camina de lado Cuando la gente se muere, se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche en el día Y a mí me vengan a decir la verdad, no aguento ya más mentiras Disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas La tierra tiene tumbado, y no camina de lado La tierra tiene tumbado, y no camina de lado Quienes tumbado, quieres tumbado Quienes tumbado, quieres tumbado La tierra tiene tumbado, y no camina de lado Quienes tumbado, quieres tumbado Oye, me tienes tumbado La tierra tiene chiquito y no camina de lado Hasta la noche en el día, no se colombina Esta heredita tiene tumbado... Todos la siguen por su caminao, esta negrita tiene tumbao, todos la siguen por su caminao. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La rumba me está llamando, poco, dile que ya voy. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. La negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado, la negra tiene tumbao, y no camina del lado. Para aquellos que se quedan tanto Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que usan las armas Para aquellos que viven matando Para aquellos que viven pecando Para aquellos que los contaminan Para aquellos que los critican Para aquellos que los contagian CC por Antarctica Films Argentina